Amigos de Fútbol Conecta, a mi lado me encuentro con Roxelín Cruz, quien ha sido una de las jugadoras destacadas esta noche de Racing Junior. Roxelín, ¿cómo estás? Bien, buenas noches, muchas gracias por la entrevista y feliz, no, contenta por el triunfo de ahora. Estamos yendo paso a paso, queremos llegar a la final, así que estamos yendo bien hasta ahora, gracias a Dios. Perdimos la cuenta con los goles. Sí, me acaban de preguntar y ni supe cuánto quedó, pero bien, no fue, gracias a Dios, todo bien. ¿Y cuál es la motivación que hay para venir todos los domingos y poder jugar fútbol? Una de las cosas que nos encanta lo que hacemos, ahorita la motivación es llegar a las finales, participar del nacional y Dios quiera, y ya este campeonato se nos ve. ¿Cuánto tiempo ya que Roxelín viene jugando fútbol? Unos nueve años, sí. ¿Nueve años? Sí. ¿Y todavía ha sido mucho para adelante? Sí, estamos todavía comenzando a jugar y gracias a Dios por el entrenamiento, por todo lo que tenemos. Las selecciones, todo nos aporta algo en los entrenamientos y estamos yendo para adelante, ¿no? Vemos también que hay nuevos talentos, nuevas generaciones. ¿Qué le decís a ella? Sí, que bien, bienvenida sea al deporte y que sigan adelante, que sigan con sus sueños, ¿no? Porque esto va para adelante todavía. Si hablamos también de nuevas generaciones, tenemos que hablar de Cristina Galvez, ¿no? Que también perteneció a este club. ¿Qué le dice a ella también en este momento? Que de seguro va a ver la entrevista. No, saluda a María Cristina Galvez, felicitarla por todos sus éxitos y ella es un ejemplo, por ejemplo, para todas nosotras, no es un ejemplo para seguir, para demostrar que los bolivianos sí podemos ir ahora arriba. Así, demostrando el talento de todos los bolivianos. Muchas gracias por la entrevista, esperamos tenerla nuevamente. Gracias. 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 Gracias.